Tiempo muy estable prevalece para gran parte de la región noreste, norte y noroeste del territorio mexicano con un ambiente muy estable y muy caluroso en el transcurso de esta tarde con altas temperaturas. Podemos ver en la Ciudad de México el día de mañana 14 la mínima, 25 la máxima, condiciones de cielo nublado variable y latente la probabilidad de lluvia con tormentas eléctricas. Esto se va a extender para lo que resta de la semana y los valores se siguen manteniendo entre los 23 y los 24 grados centígrados. Monterrey sigue con un ambiente muy caluroso, 35 la temperatura, condiciones de cielo soleado a medio nublado en el transcurso de la noche y la probabilidad de chubascos se abren al menos por ahí del miércoles, jueves y viernes, esperando los chubascos especialmente en zonas montañosas. Va a seguir el ambiente caluroso con valores que van entre los 34 y los 35 grados centígrados. Guadalajara 18 la temperatura muy temprano cambiando el valor máximo a 28, nublado variable, lluvia y tormenta eléctrica no se descarta. Cielo medio nublado con probabilidades de chubascos aislados para miércoles, jueves y viernes con temperaturas que van entre los 27 y los 28 grados centígrados. Al menos para Nuevo Vallarta las condiciones se mantienen con nubosidad variable. Ustedes allá en Nuevo Vallarta la probabilidad y las condiciones siguen muy favorables para que la lluvia y tormenta eléctrica se presente en el transcurso de la tarde o parte de la noche. Eso no quita que el ambiente cálido esté presente durante las tardes con valores que van a estar alcanzando los 32. Y así se mantiene también para lo que resta de la semana. Condiciones de nubosidad variable, alta probabilidad de precipitación, temperaturas mínimas entre 25 y 26 y máximas de 32 grados centígrados. Hacia el noroeste del país van a seguir las altas presiones dominando este fuerte anticiclón que sigue ocasionando condiciones de escasa nubosidad y valores bastante altos. Mexicali, 42 muy parecido en Hermosillo, 41, 36 en La Paz, 37 en Los Cabos y 38 en Obregón el día de mañana en el transcurso de la tarde. Chubascos aislados en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. Las temperaturas van entre los 36 y los 38. El mayor es 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 el mayor